Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a la de Hunter Call of the Wild Estamos en Parque Fernando, sacaron el Turrax del Antílope Cervicapra y no lo probé porque me pilló en mi ausencia en la que no jugaban a nada o casi nada Y bueno, este vídeo va a estar, mejor dicho, dedicado a la búsqueda de... estoy viendo ahí un puma o algo Si, una hembra A la búsqueda de Antílope Cervicapra Antes de ver la diferencia, a ver que hay de novedoso en la cornamenta de este animal Y ver si encontramos una buena, sobre todo Así que vamos a empezar posiblemente por aquí, ¿vale? Por este lado que es el que nos falla Suele haber, bueno, el Cervicapra es de 6,5 a 9,5 Y luego están bebiendo aquí abajo, si no recuerdo mal Bueno, aquí tiene que haber alguna He escuchado llamada de apareamiento Míralo, otra vez Vale, tengo la flecha roja Hostia, perrito Está quieto, porfa Munición, corre, corre, corre Aquí se me ve un montón El árbol no me camufla nada De hecho ya está huyendo el animal Vaya tela Hostia, pensaba que era buena, ¿eh? Puta hoja, me ha tapado la cara Había otro aquí Hostia, ni me he enterado Sí se nota, ¿eh? Se ve como más grande la cornamenta Bastante más grandes, ¿eh? Sobre todo la de aquel Pasé a un rango 3 Esa cornamenta era demasiado grande, ¿eh? Bueno, que se asoma por aquí No estoy de lo Cervicapra, pero ¿qué? Que hace uno Tengo otro por allí Pero quiero cazar este primero Bueno, ¿qué? Puto ruidito que hace el perro también Vale, he tocado y hundido Llevo el solo king Para Cervicapra No las he enseñado antes las armas Llevo el 300, el solo king Y el de los patos, ¿vale? Etcétera Y los respectivos llamadores de la reserva Vamos a recogerlo Vamos a mandar el perro a rastrear No entiendo por qué a veces se queda tan atrás el perro Bueno, puedo dar galletas Por alguna razón Bueno Un pulmón ya caído, solo, ¿eh? A ver, puntuación El True Rax Hasta parece que tiene un distinto color Mira, una más larga que otra Efectivamente Pues sí, es esto el True Rax, ¿vale? Tiene una de cada color De cada color, tío Hay una cuenta, ¿no? A ver, no sé si eso es importante Pero es para la tarde Ahí se queda Porque eso de un color de cada color Eso para mí es nuevo, ¿eh? Así que nada Vamos a seguir buscando Cervicapra A ver, a ti Te quería dar una galleta Pero No sé por qué me sale el icono de quieto En la galleta ¿Os habéis fijado? ¿Veis? Premiar Me sale la mano En fin, gente Vamos a seguir Tenemos otro Se me está dando un poquito mal Encontrar Cervicapras, tío Tiro con muslo Vale Aquí sí estoy camuflado Aquí estoy bastante bien Es decir, que se siente Si no se me va a poner en medio Sí, me va a molestar bastante Está por allí Pero no lo veo Está detrás de algo Pisao Mira, lo lo he visto Y está en movimiento ¿Ya lo he visto? Guau Me lo juro que lo he visto Cruzar para allá ¿Me habrá olido? Sí Me estará oliendo Joder Con el Cervicapra, tío Me está costando un montón Encontrarlo, ¿sabes? Ah, no está aquí GG wellplay Hostia, claro Lo he visto así pasar rápido Y digo Ya se me ha ido A lo mejor no es el mismo, ¿sabes? Este es otro Es verdad El perro se me ha olvidado Lo dejáis sentado Y ahí se estaba quedando Es normal que haga tanta llamada De aparentencia, tío O de apareamiento Ese tipo mula A ver Hostia, son gigantes, tío Son gigantes Y no vale de mucho En verdad Hachos, premiarlo Ahora Hay que premiarlo Cuando hace algo bien Ya os lo he explicado Hace que Lo que es esto de aquí Lo de mejor amigo Le cueste más bajar ¿Vale? Siempre sea mejor amigo Joder, estos son como más blancos Tío Pelaje negro Son todos prácticamente negros Pero, tío Es que esto sí parece un diamante Tío No me quiero imaginar el diamante ¿Sabes? El diamante está en 132,20 Yo no sé si eso ha subido O ha bajado No tengo ni idea Vale No me acuerdo De la puntuación antigua Del cervicapra Pero bueno Lo bueno es que estamos Cazando a las cervicapras Y la verdad es que Se nota bastante la diferencia Tío De la antigua a este Hombre, buen sitio Se ha sentado justo a mi lado Ha habido por aquí Llamas de apareamiento De De un macho De cervicapra, ¿vale? No hagas ruido, ¿eh? No hagas ruido Vale, os escucho Ah, bueno Son hembras Claro, obviamente Primero vienen las hembras, tío Y se ponen En el aire, tío Se ponen allí Ni las veo Y les da el aire, culigo Voy a prepararme Si acaso Tengo que disparar rápido Me llevo una hembra Y ya está, tío No puede ser esto Está súper cerca Esta hembra, ¿eh? ¿Pero hay los machos? Bueno, los machos O el macho A lo mejor el primero Se ha puesto ahí La del aire Y se ha ido Claro, esa posibilidad Por detrás Mierda también Frecha, muérdele Ese se va a ir ¿Vale? Te hemos echado cerca Y nada, me estaba viendo Qué mala suerte, chicos Aún así Me voy a acercar allí En sigilo Voy a dejar que el perro Se quede aquí sentado Y me voy a acercar yo El perro sigue ahí Muy bien Aunque No va a tardar en venirse ¿Sabes? Cuando te dejan mucho Hace como un pequeño teletransporte Cuando no lo estás mirando Estaba al lado de un búfalo Y no me he enterado Estaba al lado de un puñetero búfalo Y ni me he enterado Mira, las huellas del macho Ah, se han ido al sur Y les está dando el aire Tío Bueno A ver, la huella buena era De 45 A 51 Puede ser Venga, el búfalo de la hierba Sigue estando Vale Ese búfalo es el más asqueroso Ese búfalo tendría que... Hostia, mira Huella del beso máximo, tío Vamos a seguirlas Vale Estas huellas... A ver Hacia abajo no creo Porque no he visto nada Ahí de hacia arriba Aunque no estoy seguro Voy a hacer un breve seguimiento Y si lo vemos, pues seguimos No veo nada, tío Se esconden Pero bien escondidos, eh Sé que hay un... Un Zepicapra muy bueno en cerca Es de peso máximo Y me intriga ver Cómo es la cornamenta, tío Porque fijarse en el rango 3 Que los rango 3 son malísimos Las pedazas de cornamenta Que le han puesto No me voy a imaginar el... Pues, yo sé Un 4 bueno Un 5 media diamante Pues es así Tiene una hembra por ahí He escuchado un paso Era el perro, ¿verdad? Era el perro No, no era el perro Ah A ver ¿Eras tú? Sí, porque está en... Sí, porque está en... Está en azul O no No eras tú Uy Muy pequeñas Este tú no eras, entonces Ah, pues sí que eras Un plata Ah, no, es un 3 muy fácil No, no, no Este no es Chicos Este no es Hostias Y he disparado con el rifle, tío Yo sé Disparado con el arco Hostia Que llevo un montón de rato También me ponía Distancia de rastreo 300 y pico Porque serán Serán de los mismos Que asustaban 3 Está bugueado Y eres de los buenos Hostia Es este que yo estoy siguiendo Gente Es este que yo estoy siguiendo ¿Por qué se buguea, tío? A ver, esto me quita la gana de jugar Sinceramente El diamante no recuerdo en cuánto estaba 132 con 20, ¿no? Este no lo va a dar, ¿vale? Porque este está ahí al... Ahí mide Le da una fotito así bastante buena ¿Vale? Pues nada Un oro Pues mira Este que estaba siguiendo yo También Este es el que yo quería cazar Desde el principio 116 con 30 Y son gigantes, tío Es que esto era Esto era un Super diamante Entonces Antes del True Rax Es brutal Y es un rasgo 4 De los... No voy a decir malos Pero de los decentes Pues nada Así que no venía, tío Y venga a tocar el reclamo Porque estaba bugueado Ah, en fin A ver si cuando saquen el mapa nuevo Pegan una buena actualización Que arregle bugs, tío Porque ya sabéis Que mapa nuevo Bug nuevo DLC nuevo Bug nuevo Vale, con DLC No típico, ¿no? Pack de armas El perro Cosas así me refiero Pero bueno, vamos a seguir Vamos a visitar El lago bebé Bueno, estamos en el lago bebé ya Pero quiero visitar Este lago ¿Vale? Aquí Bueno, las de Bicapras Hostia, un poquito más tarde Quizá, ¿eh? Las de Bicapras Creo que me daré un paseo Y voy a cazar lo que haya ¿Vale? Voy a cazar lo que haya Y ya veremos Si seguimos con los de Bicapras Porque ahora mismo Me ha costado un montón Encontrar Los que habéis visto en este vídeo Me ha costado mucho encontrarlos No sé qué me pasa hoy Se ve que esto va por rachas Muchas veces Pues mira Dos cinco medias En el mismo lago De bisonte y anula ¿No? En el vídeo anterior Y hay veces que Me da por buscar algo Y no lo encuentro ¿Vale? Que es el caso Estoy bastante rato Para cazar Doce Bicapras de mierda ¿Vale? Pero bueno Me hacía ilusión Verlos con el two racks Que ya sabéis que En mi ausencia Pues no lo he podido jugar ¿Vale? Boa gente Llevo un ratico Sin encontrar nada A ver He encontrado cosas Hembras Machos muy malos Tal Pero de Bicapras Bueno no ¿Queréis ver cómo saco un diamante En un momento? De De pato El pato La tercera colorada Está muy fácil De sacar ¿Vale? Está muy fácil Contener puestos Al lado de los lagos A ver si hay patos Claro Si no no Está relativamente fácil De sacar ¿Vale? Fijaos aquí paticos Pim pam Atento Ya me están viendo En este caso Ni nada Por otro lado hay algo Mira Muy difícil de puma Hemos visto allí Aquí solía Ver pumas en su día A ver Está tú Muy muerto Tío No tenemos patos cerca Quizás sea por la hora También Vale La hora también influye Aquí descansado No aparece nada Hay que irse de aquí Vamos a ir por ejemplo A este El pato está un poco aquí Ahí está Mira Otro es muy fácil ¿Veis? Ya está Ya tenemos ahí uno Ahora os lo he dicho Sacar un diamante de pato De este receta colorada Es relativamente fácil Te haces puestos aquí Empiezas a visitar lagos Acabas encontrando uno Recuerdo en un vídeo Que hice sin plan de broma Saqué dos diamantes de terceta Así sin querer prácticamente ¿Vale? Pues esto ha sido Bueno, sin querer no ha sido Lo he buscado Pero Que es fácil Vaya Uy Que se me va el diamante Chicos Ahí está La primera la he tirada muy justa Bueno, el diamante de pato Estaba buscando Antílopes de Bricapras Y como llevo un ratico Sin encontrar nada Digo, mira ¿Queréis ver cómo saco Otro diamante de pato en un momento? Pim Y seguro que ahí Hay otro, tío Seguro que ahí hay otro Es muy fácil Sin embargo La nana de real Está un poco más complicada El pato de Ralequín Sí que está también fácil No tanto como la terceta El terceta Yo diría que es la más fácil De todos los patos que hay Y aquí está el diamante ¿Vale? Super easy Diamante de terceta Ya ni me impresiona ¿Vale? Ni me impresiona Porque es súper fácil De conseguir Mira, aquí tenemos Antílopes, tío Un poco malos 116 Rango 4 Pero fijarse Que es de los más bajitos Dentro de su rango Es de los más bajitos 150 metros Más o menos Pues Voy a mirar mejor No sé si hay algo más Por aquí Siempre hay que hacer Sobre antes de hacer Un disparo Si no hay brisa Se echa un vistazo Porque puede ser Que hay algo, ¿sabes? Mira, ha salido El perrito Ya se me olvidaba De que el de este perro Porque lo poco que he cazado A ver Lo he utilizado, tío En fin Me voy a crear a ese Intento Recuperar Y disparamos a este ¿Vale? Porque este tiene menos puntuación No se están enterando 150 metros No ven el No ven el disparo Anda que sí, chaval Esto es falsísimo Esto es falsísimo, tío Esto es falsísimo, chaval Es muy falso, tío Pienso que pasa A la pantalla Que me acaba de hacer Una cosa extraña Me pasa todo raro Ahora sí, ¿verdad? Alerta Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí Hostia, pero la tía ¿Dónde te ha dado Que te haya tomado? Hay que arreglar ese Corra antes de que se muera Le ha dado la himbra Ay, ¿dónde te habría dado, hija mía? Ahí se ha quedado Hostia Vale, ya estamos llevando Gastréame Vamos a ver El perrito se dura el 17 Vale ¡Luku! ¡Luku! ¿Qué es aquí del agua? Me lo está llevando el agua Para donde yo estaba Ay, qué bueno Claro, están programados Para eso, tío Ahí Toma, hijo Hostia, qué fuerte Joder, un poco de alegría, tío Menos mal Joder Un poco de alegría Al vídeo, tío Yo, vaya tiraco Sin querer Le echo a este, chaval A tiraco Se la ha comido entero, eh Y este, por nada Se va para allá A ver Calla, hombre Calla un poco, por favor Voy a hacer el siguiente No puedo creer Me ha petado el juego Me ha petado el juego, tío The Hunter Call of the Wild Barra baja F Has stopped working Ay, tío Joder, que quería recoger a ese He cazado dos Dos machos Y la hembra, tío Al menos Al menos la hembra me la dio para cogerla Que me intrigaba en donde le había dado Que era la única Pero Joder, tengo que abrir el Steam otra vez Se me ha quedado el juego pilladísimo Deja de Call of the Wild Está en ejecución No está en ejecución Se acaba de petar el juego Vale, ahora lo estoy abriendo Y ahora supongo que el programa lo detectará Aquí estamos Vale, estamos iniciando Deja de Call of the Wild Y bueno Los animales pues no van a estar ahí Vale De hecho si se ha petado Es posible que los animales Sigan estando ahí vivos Vale, así que Bueno, cuando he recogido a la hembra Se habrá guardado la partida Tiene auto guardado Pero por si acaso me voy a acercar A ver si siguen ahí Vale Y vuelvo a hacer los disparos Pero no creo, vale Porque este juego A veces es muy raro No me acuerdo ni donde ha sido No se ha guardado la presión cinegética Que hemos hecho con Bueno Al disparar a los antilopes No se ha guardado la presión cinegética Esta es la del pato Pero no sé dónde está Vale, ya ha sido tan random Que al petarse el juego No se me ha guardado bien Vale Bueno gente Vamos a dejarlo por aquí La verdad que bueno Hemos subido un nivel con el perrito al menos No sé Aquí varios bugs Que a mí No me está gustando Vale De hecho Cuando saque el nuevo mapa Lo que haré Será reinstalar el juego Ahora no Porque me da poco Empeza Guardar la partida Volver a instalarlo Y tal Ahora mismo no Pero cuando saque el mapa nuevo Si que Le voy a pegar una Una buena reinstalada Al juego Lo reinstalaré No va a ser que eso sea Problema mío Yo sé que muchos bugs Son del juego Puede ser que el bug este De que se queden los animales Congelados Puede ser de mi instalación Vale Pues nada chicos Así que sí Me despido aquí Es muy posible que Vaya a subir un poco De Hunting Simulator 2 El nuevo modo este Que pusieron de De campaña De un jugador Mira todos los tipos Que tenemos aquí Tiempo común Ahora que me estoy despidiendo Veo animales Pero bueno No A ver Yo he visto muchos animales Grabando Pero yo buscaba Cedicapas Para este vídeo Vale Lo que decía Quizás suba un poco De Hunting Simulator 2 Y Estoy viendo unos juegos También para subir Que no estoy seguro Ya lo propondré En votación Y me ha votado pues Que la gente Si yo sepa Que lo va a ver Y tal Pues Pues eso Lo subiré Vale Así es amigos Especialmente un buen like Y hasta la próxima Adiós